...y las otras veces que he venido he tenido un poco tiempo, entonces en esta ocasión he venido con varios días de interacción para conocer un poco más la ciudad y ahí juré irme de aventura y fui a ver cola de caballo, que no están en reglas de aquí. Y me apetecía mucho conocer porque como he hecho la tercera vez y bueno, me he estado gustando. Bueno, creo que a mí personalmente siendo latinoamericana me encanta siempre venir a esos torneos porque es una buena oportunidad para jugar delante de la gente que siento que me apoya mucho y que me gusta jugar delante de este público. Me acuerdo la primera vez que vi que se jugó en otro sitio, así que me alegra ver que ese torneo ha ido mejorando y que por ejemplo la Pisa Central es espectacular y es un torneo en el que todo el mundo habla que es muy cómodo para las jugadoras y muy bonito. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Gabiñe. Bienvenida a Monterrey. Daniel Sintián de TVUni. ¿Cuál es la diferencia de este torneo a por ejemplo el que todo el ganador Blanca Rosso o Wimbledon? ¿Qué es un distinto y especial? Bueno, la primera diferencia muy grande que es un torneo más familiar, es un torneo en que te tratan de tú a tú, no es un torneo donde hay muchas personas, donde hay mucha gente que tienes que estar de aquí para allá. Es un torneo completamente familiar que está muy bien organizado, que cualquier cosa que necesites enseguida está arreglado. Es simplemente ese trato cercano lo que hace un torneo especial o uno que se sienta más a gusto. Porque queremos tenerte, obviamente, hasta el final, ¿no? Sí. Pues no sé. Es decir, yo creo que en cada partido hay que tomárselo como una final, ¿sabes? Últimamente vemos que muchas favoritas quizá juegan con una jugadora que quizá no es tan favorita y pierden, ¿no? Porque la diferencia es muy igual. Entonces, en este caso es un torneo que llevo tiempo pidiendo venir. Me hace ilusión. Espero que eso me ayude a sentirme con más motivación y que eso me ayude más para avanzar. A mí también me gustaría avanzar lo más que posible y así que el público, pues, no sé, se haga fan mío de alguna manera.